Hola señores que tal buenas tardes pues en este vídeo vamos a hacer una comida muy rica vamos a hacer una comida de carne de tortita de carne de pavo aquí pueden ver la carne molida de pavo vamos a hacer en tortitas así como que se fueran hamburguesas hacer tortitas vamos a acompañarla con un arroz y vamos a usar cebollita vamos a usar chile verde o chiltoma vamos a usar un sazonador que me encanta usar esto en las carnes es un sazón goya que lleva achiote cilantro y otras especies vamos a usar esta cosa que siempre me gusta usarla en las carnes que es sabor limón pepper o pimienta sabor con otras especies este sazonador adoro que también para las carnes sal de ajo romero vamos a usar que también le da sabor rico a las carnes un poquito de vinagre vamos a usar ginger en polvo vamos a usar un poquito de sal aceite de oliva y un poquito más de pepper o pimienta todo esto se le voy a echar acá y se va a mezclar y después se van a hacer un poquito los paris o las hamburguesitas pequeñas algo que no quiero que se olvide le voy a poner una cucharada de maicena la maicena lo que hace es que hace que se pegue bastante la carne molida de pavo y no se desbarate una vez que se esté friendo así que eso le voy a agregar un poquito de maicena una cucharada de maicena lo voy a echar para que se se pegue bien así que este esto lo que vamos a hacer hoy esta comidita rica es carne de pavo pero molida vamos a hacer tortitas fritas y la voy a acompañar que hay con un arrocito y vamos a ver con qué más la acompañó con un bocatito y trabaja una ensaladita para comer hoy pues son los ingredientes que usar así que los miro un ratito vamos a voy a condimentar vamos a agregar todo esto en la cebollita y todo se lo voy a meter nada que ya lo tenga ya listo voy a hacerlo de las tortitas y las voy a poner ahí para que ustedes miren como como quedan las tortitas ya con todos los condimentos el problema está que sólo estoy usando una mano una rama al rato me compré uno se dice de tripad para poner la cámara puedo en la fija y de esa manera pueda usar dos manos y pueda trabajar mejor pero bien una vez que ya tenga condimentado todo esto yo regreso nos miren un ratito adiós pues aquí regreso señores miren esos son los hamburguesitas o paris que hice de esta carne de pavo tuve que usar esta bolsita para hacer moldearlas con un plato verdad porque si es un poco difícil la carne es muy suave pero si me salen bien pueden ver ahí los paris porque en total lo que queda ahí y esto que se me van a salir unos ocho o nueve pedazos ahorita pues ya tengo acá una sartén ya con aceite y un poco caliente y no lleva mucho aceite le puse un poquito aceite porque estas estas cazuelas son este llevan este una capa que no se pega fácilmente la la carne la voy a como sólo tú está en una mano se me hace más difícil pero la voy a poner por lo menos cuatro voy a poner acá y ahorita regreso para que miren ustedes como se empieza a freír lo más quería enseñarles como yo moldeo de forma a los hamburguesitas a estas a estas tortitas de carne usando una bolsita de plástico y plato y una bolsita así que una vez que ahora pongo acá y la están pidiendo ahorita este regreso con el vídeo adiós miren señores ahí tengo ya pidiendo las tortitas ya las puedo poner ahí se están friendo vamos a darle varios minutos quizás unos no sé tres cuatro minutos a cada lado para que se cozan bien y luego les doy vuelta para que miren cómo quedan duraditas esta carne es un poco difícil de moldearla porque es bien suave es como la carne de reggio que la textura un poco más gruesa esta carne de pavo parece que cuando la muelen queda muy suave entonces cuando uno quiere moldearlas se pegan las manos se pegan las cosas fácilmente porque queda bien molida así que con un poquito de un pedazo de plástico y un poquito de aceite se pueden hacer así así que ahorita no sé un minuto los voy a dar vueltas y regreso para que miren ustedes este cómo va a quedar este esta carne los miro entonces un ratito señores verán el olor que se siente el olor que se huele así que los miro un ratito a ver pues aquí señores regreso miren cómo me quedaron estas tortitas de carne de pavo miren bien doraditas quedaron quedaron bien sabrosas ahorita ya las probé pero vamos a hacer otra probadita con arroz y todo lo voy a servir hice un picadillo de tomate le puse sal de ajo pues un poquito de vinagre y aceite de oliva lo mezclé y ahí está en medio miren el tomatito bien rico aquí está el aguacate con su limón al otro lado igual aguacate con limón así que lo mira miren qué riquísimo eso está vamos a hacer la probada vamos a probarlo para que ustedes miren cómo pues mi opinión no queremos darle un poquito de limón a esto poquito no más no mucho vamos a probar la carne esta carne de esta carne de 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 pavo no así que vamos a probar a ver qué qué tal guau si estuvieran ustedes aquí para probarla mira cómo quedó la carne bien bien cocedida y en frita este tomatito verá qué rico está cuando quieran hacer un picadillo de tomate lo pica pongo le salita de sal de ajo o sal ponga el aceite de oliva y un poquito de vinagre verá qué rico que tienen el aguacate este aguacate está bien rico y cremoso y el arroz miren el arroz este arroz de se llama basmati un arroz indio queda bien 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 se quito no me sota de película eso está mejor que en un restaurante mire si ahora lo ven estas son tortitas de carne de pavo acuérdense que cuando quieran este hacer esta carne le echan lo que tienen que echarle si quieren seguir mi receta les va a quedar delicioso y tienen que poner una cucharadita de de esto miren esto en inglés se dice con storage lo pueden ver o en español viene siendo maicena le ponen una cucharada para que le dé mejor con textura y se quede la carne un poquito durita y no se vaya a barata cuando se fría y cuando vayan a moldear lo que van a tener que usar este un plástico es un plato y le ponen un plástico y ahí lo moldean porque esta carne cuando la muele parece que la muele bastante que queda queda muy fácilmente se le cae a uno de las manos así que por eso es importante que usen esto un poquito de maicena para quedar mejor con textura y cuando lo ponen a freír ella se queda en su en su forma miren no se llama que quedó sabroso eso así que espero que vean así esta receta esto es este carne molida de pavo poca gente que la come pero es bien sano dicen que es mejor que la carne roja es bastante sano está esta carne así que ya la acompañan como ustedes quieran pero miren yo como la acompañó con un tomatito tomatito picado y arrocito así lo voy a comer y espero que lo vayan a hacer señores espero que les guste el vídeo si les gusta el vídeo den like y suscribanse para que así cuando yo haga un nuevo vídeo van a ser notificados inmediatamente se me cuida mucho y que dios el grande los protege a todos adiós miren qué rico vamos a comer como reyes mejor que un restaurante buenísimas